Gracias, señora secretaria. Tiene la palabra asambleísta ponente, asambleísta Osvaldo Larriba. Gracias, señora presidenta, señora vicepresidenta, compañeros asambleístas. Gracias, señora vicepresidenta. Los principales son, pues, los de fijar reglas claras que otorguen seguridad jurídica y aplicación a los beneficios tributarios incorporados en el Código de la Producción, Comercio e Inversiones. Fomentar la inversión y la reconversión de la matriz productiva mediante el impulso a las inversiones tecnológicas, productivas y ambientales de los sectores orientados a la exportación. Impulsar los sectores que generen mayor valor agregado y potenciar las exportaciones de pequeños y medianos productores. Y, por último, pues, identificar y derribar escudos fiscales de los que se valen determinados contribuyentes para erosionar la base imponible mediante mecanismos que prevengan y eviten la erosión y la evasión fiscal. Entre los aspectos que más fueron analizados y discutidos en el seno de la comisión fue el tema del sector bananero. Incluso estuvimos un día en la ciudad de Machala conversando con los, sobre todo, con los pequeños productores, con los productores que también exportan el banano y también con los sectores exportadores del banano. El impuesto a la renta del sector bananero, pues, fue revisado durante algunas horas en el seno de la comisión y se resolvió, pues, para pasar a informe al seno de la Asamblea Nacional, de que las cajas semanales, hasta 300, pagarán una tarifa del 1%, de 301 a 1.000, de 1.25%, de 1.001 a 3.000, 1.5% y desde 3.000 en adelante, el 2%. Esto, repito, fue discutido y modificado en el seno de la comisión del régimen económico tributario. Asimismo, para la exportación, por el mismo productor, pues, hay un cuadro de hasta 50.000 cajas semanales, pues, 1.25% y de 50.000 en adelante, el 1.5%. En el tema de las exportaciones, sobre todo para los pequeños y medianos productores, que se dedican también a las exportaciones, la producción semanales, la producción semanal hasta 1.000 cajas, tendría una tarifa del 0.5% y para los demás casos, una tarifa del 1%. Para miembros de grupos económicos, para la aplicación de las tarifas, se va a considerar la totalidad de cajas vendidas o producidas por todo el grupo económico. En el tema, que asimismo fue motivo de discusión y a pedido de algunos legisladores, hay un incentivo al empleo de migrantes retornados y personas adultas mayores, la deducción del 150% adicional por gasto de remuneraciones y beneficios, por los que se aporten al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por dos años desde la firma del contrato. Y asimismo, mejorar las condiciones para el retorno de migrantes y promover el desempeño laboral de personas adultas mayores. Esto se refiere, pues, a los migrantes retornados de más de 40 años. La estabilidad tributaria para los contratos de inversión se refiere, pues, para la minería a gran escala y a mediana escala y para las industrias básicas que lo soliciten. Pueden tener 15 años de plazo y son renovables. Deberán contar con el informe del señor Procurador General del Estado, que asimismo es un aporte de la Comisión, pues, que se incluye en el informe para el primer debate. Los compromisos que se adquieran y que son habilitantes del contrato no podrán afectar o entrar en contradicción con el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Sobre la residencia fiscal, asimismo fue un tema de mucho debate en el seno de la Comisión, incluso con el aporte de algunos funcionarios del Ejecutivo, para una mayor explicación en el seno de la Comisión, pues, la residencia fiscal será, se está definiendo como aquel ecuatoriano que no haya permanecido en ningún país a más de 183 días calendario, consecutivos o no, en un ejercicio fiscal cuando sus vínculos familiares más estrechos los mantenga en el Ecuador. Es uno de los motivos, pues, que ha posibilitado, pues, la evasión fiscal y que se trata con este proyecto de ley evitar estas evasiones. Serán residentes fiscales quienes sumen 183 días, incluyendo ausencias esporádicas en el Ecuador, dentro de los 12 meses sucesivos en dos periodos fiscales. Mantendrá la calidad de residente fiscal en el Ecuador hasta los cuatro periodos fiscales siguientes, cuando cambie su residencia a un paraíso fiscal, a menos que demuestre que ha permanecido en ese territorio más de 183 días y un año calendario. Será residente fiscal por el núcleo principal de actividades si en los últimos 12 meses la mayor proporción de sus ingresos provenientes de sus actividades o intereses económicos, o cuando la mayor parte de sus activos estén en el Ecuador. La obligación tributaria del responsable en calidad de sustituto. Responsable sustituto, persona que cuando una ley tributaria así lo disponga, se coloca en el lugar del contribuyente. A veces, como nos explicaron los representantes del Servicio de Rentas Internas, hay personas, empresarios, dueños de algunos recursos en el país, pues que evaden su presencia y hacen cobrar sus rendimientos, sus aportes con otras personas. Se dicen, no, yo no he sido o no soy el responsable. Entonces, viene el responsable sustituto. Queda obligado al cumplimiento a las prestaciones materiales y formales de las obligaciones tributarias. Es posible establecer la responsabilidad en caso de enajenar directa o indirecta acciones o participaciones para aplicar el impuesto a la renta por los ingresos de no residentes. Todo esto se explica en el proyecto de ley para evitar las acciones de ilusión y fraude fiscal. La determinación a los sustitutos por la venta de acciones sobre no residentes, asimismo, pues hay una explicación mayor con este proyecto de ley. La persona natural o sociedad que no ha sido informada tendrá derecho de repetir contra el adquiriente. La persona natural o sociedad que enajene acciones u otros derechos deberá informar al adquiriente y a la sociedad domiciliada en el Ecuador cuyas acciones o derechos se enajenan sobre las obligaciones que como sustituto podría tener la sociedad domiciliada en el Ecuador. El impuesto a la renta de sociedades, que asimismo fue modificado, pues sobre todo para aquellas sociedades, aquellos inversionistas que tienen alguna participación en empresas que tienen su domicilio en paraísos fiscales y se sube pues al 25 por ciento. Y el 22 por ciento a los ingresos grabables obtenidos por sociedades constituidas en el Ecuador se aplica a la tarifa del 22 por ciento. El único impuesto que sufre un incremento fue el del impuesto a los consumos especiales, a los cigarrillos, de 9.25 centavos a 13.1 centavos por unidad. Los argumentos señalados por los representantes de la industria de tabacos, pues fueron escuchados y analizados en el seno de la comisión, pero se resolvió que los cambios anteriores, pues después del análisis respectivo, los cambios anteriores de tarifa no han tenido gran incidencia en la actividad productiva de la hoja de tabaco, ni en los puestos de trabajo que fueron los argumentos expuestos por los representantes de la industria de tabaco. Elevar la tarifa permitiría prevenir la adquisición del hábito de fumar en las nuevas generaciones. Se revisó también el convenio marco para el control de tabaco de la Organización Mundial de la Salud, en donde se señala explícitamente que cada país tendrá en cuenta sus objetivos nacionales de salud y podrá aplicar a los productos de tabaco, políticas tributarias y de precios tendientes a reducir el consumo de tabaco. Los temas adicionales a los hoy expuestos fueron analizados en el marco de la integralidad del proyecto y se destacan los siguientes, deducción del 100% adicional por inversiones nuevas por cinco años para sociedades existentes antes del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, incluyendo zonas urbanas de Quito y Guayaquil que estuvieron pues fuera de estos incentivos dentro del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones. La inclusión de las micro y pequeñas empresas en las deducciones adicionales del 100% por gastos de capacitación, estudios de mercado y promoción en el exterior de sus productos. Estarán exentas del impuesto a la renta, las transferencias económicas directas no reembolsables que entregue el Estado a personas naturales y sociedades en planes sobre todo de reforestación que el Estado da a través del Ministerio y la calificación del Ministerio de Agricultura, pero que estos aportes también estuvieron y están sujetas al pago del impuesto a la renta. Ahora con esta disposición, en caso de ser aprobada esta ley, pues estarían exentas de estos aportes a aquellas empresas que han recibido estos incentivos por parte del Estado. Una síntesis última, señora Presidenta, sobre los incentivos. Exoneración del impuesto a la renta por 10 años para inversiones nuevas en industrias básicas. Deducción de amortizaciones en más de un ejercicio impositivo. Impuesto a la renta único para el sector bananero, al que pueden acogerse otros sectores previo decreto ejecutivo. Se excluyen gastos incrementales por generación de nuevo empleo y adquisición de nuevos activos para mejorar la productividad del anticipo del impuesto a la renta. La estabilidad tributaria para industrias básicas, minería a mediana y gran escala, en montos de inversión mayores a 100 millones de dólares. Y un abono tributario, pues a empresas ecuatorianas domiciliadas en paraísos fiscales. Medidas antifraude tributario. Se determinan las características de la residencia fiscal. Se determinan las obligaciones del beneficiario sustituto. Se regula el impuesto a la renta de sociedades con socios no residentes. Se determina el último beneficiario de utilidades por venta de acciones. Esto es una pequeña síntesis de lo que significa este proyecto en cuanto a incentivos y en cuanto a medidas antifraude tributaria. Quiero resaltar también, pues, la intervención de los señores asambleístas en el tema de la validez del envío por parte del señor presidente de este proyecto calificado como económico y urgente. El asambleísta doctor Ramiro Aguilar opina que este proyecto de ley urgente en materia económica vulnere el artículo 301 de la Constitución y el artículo 68 de la ley orgánica de la función legislativa. La mayoría de miembros de la comisión consideran que el artículo 425 de la Constitución prima sobre las disposiciones de menor jerarquía y, por lo tanto, el proyecto está encuadrado en la Constitución de la República. Tiene un minuto asambleísta. Así es, señora presidenta, muchas gracias. Con esto termino, señora presidenta, y está en consideración de los asambleístas y, sobre todo, todos los aportes que el día de hoy hagan servirán para mejorar este proyecto y presentar el informe oportunamente para el segundo y definitivo debate, señora presidenta. Muchas gracias.